Miren, welcome to the fiesta Moreno ready como ves las caderas Y a todita las nenas, a la candela Este viaje se hace lento, suave Dale que tu sabes, dale que tu sabes DJ, Jason, el malandro de los Soundcard Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomb Mi gente, welcome to the fiesta, moreno ready to move las cadenas, y a tojita las nenas, y a tojita las cadenas, este viaje se hace lento, suave, dale que tu sabes, dale, dale. DJ Jason, el malandro de los SoundCloud. DJ Jason, el malandro de los SoundCloud, suave, dale, 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 dale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.